El agente especial de la empresa de servicios públicos de Valledupar, M.Dupar, Pablo Jaramillo, renunció a su cargo tras permanecer 20 meses frente a la entidad. Sí, renunció después de un año y ocho meses de estar aportando a Valledupar, aportando en un rescate de una empresa que encontré prácticamente en la quiebra, con más de cuatro quincenas que se le dio a los trabajadores, con una cantidad de deudas y problemas, con dos demandas grandísimas como la de Radian. Pero quiero darle tranquilidad a los vellenatos que sacamos adelante la empresa. Ya respondimos las dos demandas grandes de Radian y UT Medidores. Si Dios quiere, todo va a ser favorable y les metimos además una contrademanda de 118 mil millones de pesos a Radian por la demanda que nos metió. Y solamente a eso, pues quiero decirles que la razón por mi salida, de mi salida es un tema personal. Mi familia está en Bogotá, mi hijo me pidió el favor que esté con él. Y como tal, pues yo me comprometí con mi familia y con mi esposa de volver a Bogotá y volver a mis labores de ingeniería que siempre he hecho en mi ciudad, que es Bogotá. Quiero además contarles que se hizo una labor muy fuerte, técnica en Valledupar. Logramos mejorar el servicio. Después de muchos años, siempre que llovía, se iba el agua en Valledupar. Y logramos hacer una labor en la cual, después de mucho tiempo, podemos ver que el servicio se ha regularizado. Hemos logrado mejorar la presión en varios barrios como Villa Miriam, 450 años, Populandia, Dangón, Rafael Escalona. En muchos barrios pueden dar fe que el servicio mejoró considerablemente con esa labor que hicimos después de estos 20 meses de trabajo. Quiero decirles que hicimos una compra de maquinaria, equipo muy grande, porque antes se trabajaba con las uñas. Ahora en Valledupar tiene una pajarita, lo que llamamos una retroexcavadora. Tiene equipos de rotura, compresores, martíos neumáticos, cortadora, herramientas. En fin, una cantidad de herramientas que era fundamental para el trabajo en Valledupar. Además, habían dos camiones que estaban chatarrizados. Logramos recuperarlos y sacarlos adelante. Hoy en día están trabajando, son propiedad de la empresa y están en excelentes condiciones. Ahí solamente no dejó la empresa raspada. Dejamos un flujo de caja positivo en más de 8 mil millones de pesos que están en las cuentas de los bancos. Y con esto quiero dejar todo listo para que el que me reemplace tenga la responsabilidad de sacar adelante la empresa, hacer las inversiones que están pendientes y que la ciudad tenga un mejor servicio. Esa es la misión que tenemos desde la superintendencia. Que la ciudad mejore en su calidad de vida, mejore en su vida como tal. Y Valledupar es la única empresa que le quedaba Valledupar. Y como tal, fue para mí muy gratificante aportarle a la ciudad y sacar adelante esa empresa que iba para la quiebra. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!